... para recibir a sus jugadoras que vuelvan a ser favoritas al título y buscan su quinta estrella ya en esta liga BBVA MX Femenil. Un gusto saludarte a ti y a toda la gente, bienvenidos al Volcán. Esta es la casa de Tigres Femenil, el bicampeón del fútbol mexicano que hoy se presenta ante una muy buena cantidad de gente que vienen a apoyarlas. Equipo dominante, el gran favorito para el título presentándose con su afición. Lo cierto, la mejor jugadora del último año en esta liga BBVA MX Femenil, así la abinación de Roberto Medina con el equipo campeón de esta liga. Y así marcha Mazatlán, Ramón. Vámonos con el equipo de Mazatlán que presenta al campeonato, el equipo que más partidos ha ganado y más puntos ha ganado en la historia de este torneo, de esta liga. Se pone en movimiento el balón y son... Sí, seguramente vamos a tener un juego abierto cuando viene precisamente Bianca Sierra dejando la pelota para María Sánchez que hace este recorrido a zona interna. Ahí Katy Killer poniendo la pelota en el pasillo, el servicio queda... Ahora con los refuerzos que llegaron, cuidado, queda este balón, el disparo, viene el primero y la pelota que se va por encima. Del marco defendido por Fer de Tarango apareció la primera magia de Ovalle. Por derecha y por izquierda se ubica Jaquelino Valle, toma un poco de arbitraje en la liga. Bueno, insistencia de Tigres, pasó ese balón, recepción y disparo, el primero, el primero, cántela conmigo. ¡Gol! ¡Gol de Tigres! Vaya truco que sacó la maga, ¿no? ¿Cómo cucharé al balón para darle asistencia a Estefany Mayor que con el pecho termina ganándole a la defensa la posición y ya la definición es su... ...en esta cancha, Ramón, y de ellos, bueno, pues promedia 2.6 goles por partido. Es ofensivamente tremendo este equipo felino. ...eliminación... Oye, Ramón. ...terriblemente peligrosa. En un momento voy contigo, Dani, porque viene este servicio, la tiene Katy Killer, se tira a la chinera, parecía que pegaba en una mano. Y al final, como sea, dice Yus, vamos a reventar este balón. Las autoridades aprovechan para redistribuir a los aficionados en las tribunas. ¿Qué quiere decir? Que vino demasiada gente. Se veía a mucha gente o demasiada gente en algunas partes y en otras totalmente abierto, ¿no? Sí, hay que recordar que justo está, Dani, la pausa de vamos contigo, solamente para comentar, hay movimiento o hay cambios en la pandemia, hay cambios en el semáforo y de cada Secretaría de Salud o cada Estado lo maneja diferente. Seguramente hubo un límite, sí, de cuánta gente podía entrar. Creo que del 50, ¿eh? Creo que del 50. Pero me parece que sí los empezaron a acomodar un poco mal, lo mismo sucedió en Seú el sábado pasado. Entrega para Sierra, esta con zurda, pone la pelota, el cabezazo que cerquita, ¿con qué intención? Y Yus está metiendo la pierna para sacarla de una zona comprometida, la vuelve a ganar Tigres, el disparo con zurda, que cerquita pasó del poste izquierdo. Zully Mercado, la MVP de la temporada, le pegó con furia, pero no alcanzó. Y lo sabe Lagunes, ya se la robaron, y viene Estefany Mayor que se lleva aplausos por parte del respetable, y además este túnel, y pasa la pelota, y si llega al otro lado, la maga, la maga, la maga, en el fondo la Guadameta Tarango se queda con ese balón de forma casi, casi providencial. Servicio que pasó absolutamente todas, un poco largo el control para Ovalle, por eso no le puede dar el impacto rápido y evitar que saliera Tarango, que lo hace muy bien. La pierden rapidito, y la vuelve a tomar Tigres, y la posibilidad que se abre con este disparo, y en la tajada no la rebotó, se quedó con ella, sensacional. Bien el tiro de esquina, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de Tigres, esperando el remate cerrado, como siempre, el balón al poste, contra remate, y en la línea se están salvando, otro tiro desde atrás, le pega Ovalle. Tampoco hubo suerte, ahí está, me parece que es Fátima Vargas la que termina dando ese cabezazo al poste, y después en la línea ya. Decide con Villarreal, al centro, desde ahí, Nancy Antonio le puede pegar de larga, larga distancia, después del bote bravo, Tarango se está quedando con ese balón, y pachando el silbatazo, indicando que la primera mitad es historia. Terminaron los primeros 45 minutos. La escuadra felina es, insisto, el primer diseño que se hace para un equipo de fútbol en el mundo por parte de esta diseñadora alemana. Mira qué cabezazo, y qué bien trabajado. La mejor del partido para Mazatlán, Tarango. Se va a jugar con Cruz Azul, cuando viene esta, Stephanie Mayor, el segundo, el segundo, el segundo, no cayó, adelantó demasiado la pelota, y un choque con la arquera, pero creo que de forma providencial. Que de inmediato se toma Fer Tarango, no me parece ni falta de juice, ni por supuesto falta de Mayor, ahí choca, ahí se ve la rodilla como es el golpe, y se le hace para atrás, aguas con los ligamentos, parece grave, porque normalmente... El impacto con la velocidad que traía Stephanie Mayor, vemos aquí la repetición, ahí está la arquera, la pierna derecha de Stephanie Mayor, como toma, hay un poquito de costado, que creo que eso... Que puede ayudar. El equipo de Mazatlán, con muchos problemas, y desde el fondo tratan de sacar esa pelota lo antes posible entre Sandoval, ya la perdieron, María la deja para Ferrer, le pega con zurda, se iba. Brasileña, española, la tuvo ahí en una muy buena zona, le cayó a la pierna, la vuelve a ganar Tigres. El lado derecho está abierto, pasó la pelota, pega el sprint, cierra, lanza otro nuevo servicio, el remate, ahí falló la brasileña-española, volvió a caer para que venga desde atrás, otro disparo con mucha potencia que está atajando muy bien Zárraga. Ingresará en su debut, Cana Gutiérrez, y los dejo para escuchar cómo la recibe. Es que esa sonrisa es típica... Tiro de esquina, la guardameta que se queda, el cabezazo de Greta, y después, segundo golpe de cabeza, entrando, y luego, luego, Hanna hace contacto con ese balón que termina ropando muy bien Zárraga. Sí, entra para tomar una posición más de volante, no tanto de lateral, que sabemos su historia. Es que bien lo dijo Dani, ¿no? Es un equipo en reconstrucción, que cambió a todas sus piezas, sobre todo en el ataque, después de esta comunidad. Balón en profundidad, el recorte que es magnífico, doble recorte, pierna derecha, va para adentro, y Ginectón lo está salvando, iba a ser el primero de Stephanie Ferrer. Poco para Tigres, cuando vemos aquí la repetición, una, dos. Gol de Tigres. Buena anotación por parte de Tigres, parecía que le quitaba a Ferrer la oportunidad a Mayor, no se entendían ahí entre las dos delanteras de Tigres, pero muy bien la brasileña abre el juego a Ovalle, que ve que le tapan el posible remate, y vuelve a meter el área en el centro, donde Hanna no era fácil controlar, porque le bota, hace lo suficiente para controlar. Es que la gente se prendió muchísimo, se levantó de sus lugares, y alentó mucho a Ferrer. Buenas noticias para Mazatlán, ahorita te platico. Allá viene Ferrer, de frente al marco, le pega con zurda, buscaba el poste derecho, buscaba meterla ahí en ese rincón, no hace el mejor contacto. Así es, ingresará al terreno de juego con el número 18, Belén Cruz, y saldrá del terreno con el número 6, Nancy Antonio. Nayeli Rangel también ingresará y abandonará Lisbeth Ovalle. Les cuento también, Ramón, que... Y todavía tienes a Ceci Santiago, a Ferrer Elizondo, a Miriam García, a Blanca Solís, que están para cuando las utilicen, ¿eh? Qué recepción de Stephanie Mayor, el balón que iba hacia el centro, le iba a tomar Ferrer completamente. Sí, 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 parece que va a ser esa victoria número 60, y vendrán muchas más. Qué balonazo perfecto para Stephanie, que se mete al área, sigue Stephanie, el tercero, el tercero, el tercero, Ferrer Barre, y no. Se le niega a la brasileña española, que estaba lista para firmar esa jugada. Y la barrida salvadora, una más de la defensa del equipo de Mazatlán, cuando vemos este cambio de ritmo que tiene Stephanie. De atrás, ¡pum! Por abajo en la red, pero por fuera. Dejó ir toda la pierna, ahí soy Mercado. De agradecer a toda la gente que nos ha acompañado el día de hoy, que ha sido testigo de este triunfo. ¡Gracias!